ya ha llegado un momento bueno viejo ñongo porque vamos a tocar fibras sensibles en este programa y llega por aquí nuestro querido Luis Isaac Rosario vamos a estar hablando de pelota hermano bienvenido cuesta usted cómo se siente todo bien vamos a estar hablando cómo de pelota buenas tardes todo bien todo bien saludar a toda esta fanaticada de este programa el mismo golpe que se da cita todas las tardes para reírse hasta lo último sí señor vamos a hablar de la pelota invernal vamos con la pelota invernal eso está guau todavía han suspendido muchos jugos a los pobres vamos los de nosotros vamos al mambo qué es lo que con Soto mira Juan Soto vino al país ya está aquí está aquí el hombre esta semana le dieron un contrato de 21 millones de dólares los yankees le ofrecieron le hicieron la oferta calificada la oferta calificada eso es para que la gente entienda porque mucha gente se incomodó y que y como el mejor protero del equipo al segundo mejor que le ofrecen la oferta aquí verdad él está bien ahí está bien entonces miren la oferta calificada es se agarran los 125 mejores salarios de todas las grandes ligas y se divide entre esa misma cantidad y da 21 millones cuando te habla de los 125 mejores salarios eso es lo que ganan diferentes peloteros no no los 25 mejores salarios de hecho no el que más gana por año bueno hay que ver quién es el que más gana por año por ejemplo lo que rico que cobran casi 40 y así todos esos salarios lo dividen hacen una división y da 21 millones y pico pero porque hacen esa división explícame no 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 eso se hace y eso se hace una sola vez ya juan soto por ejemplo le hicieron esa oferta y eso lo hacen los equipos para cuidarse me explico si el jugador no la acepta el ale a ese equipo que el jugador no acepte la oferta calificada tienen que darle un pelotero de los del draft o eso lo hacen ah bueno usted no quiere estar aquí bueno pues está bien pues hay que darme un un muchachito de los del draft que no se sabe que es como es como que una lotería porque tú no sabes si él va a hacer algo pero bueno esa es la la ganancia entonces muchos se fueron con el amaga y no entendieron el asunto y eso es eso es algo obligatorio yo sabía que lo valía tanto cual yo te lo dije los tigres pequeñando uno pero analizando pero esta semana esta semana él tiene reunión con steve cohen el bueno es el dueño de los de los mes de nueva york y que por cierto que tiene cuarto como respaldo y que está dispuesto a darle mira una noticia de sobre eso sabe que la compra de ese señor de ese equipo de los mes fue que a la mujer le dio para eso ay yo yo hoy leí algo de eso ella es de descendencia latina creo que apellido rodríguez no recuerdo bien algo así lo que ella le dijo mira tú no tienes nada que hacer con tantos millones mira vamos a comprar ese equipo para nosotros curanos con los latinos para nosotros está ahí así que que somos de los medias de ahora para ti tener como que algo que hacen y él lo compró entonces tiene 27 billones de dólares billones para invertir con b con b entonces y yo aquí una besita de esa y yo con lo del punto 27 puntos con eso lo hacemos entonces nada señores está hablando como yo le he dicho en diferentes ocasiones entre para mí a juan soto lo van a firmar entre 630 y 650 millones de dólares por 12 13 o 14 años juan soto va a ser cuando consiga el contrato el jugador mejor pagado de la liga por año eso es indiscutible como cuando le dan esos cuartos se lo dan así o se lo van administrando no porque eso se mira es ese dinero se puede por ejemplo ese dinero se calcula por hora por minuto por segundo mensual semanales pero también hay que hay que resaltar que hay una parte de ese dinero que se paga de impuestos pero pero muchísimo imagínate los impuestos de nueva york por ejemplo los ángeles nueva york san francisco también son son equipos que tienen en esos conjuntos hay que pagar en esas ciudades perdón hay que pagar una gran cantidad de dinero en impuestos que uno se sorprendería de uno se ha enterado de uno que otro hay peloteros que han firmado por muchísimo dinero que muchas veces le toca menos de la mitad no relajes porque yo a los 630 millones por 13 por 13 años sale a 4 millones 38 mil dólares anuales exacto entonces ya tú sabes pero pero a eso se le quita el impuesto que están diciendo exactamente entonces eso hay unos cálculos hay que se hacen pero el asunto está señores en que juan soto está camino a un gran contrato y eso lo vamos a celebrar miren yo yo tani fue operado de de el hombre izquierdo la lesión de la caída que yo digo que él tenía algo antes de porque que la gente vio el vídeo y como que no está como que ve como que no le pasó nada como tan relevante pero yo vi ese vídeo como 700 veces yo también no veía como un golpe extraño pero la doctora simena albanza estuvo aquí en el programa y estuvo explicando que sí que es que eso pudo haberle traído una lesión cuando él le hace así al brazo como que hubo un problema exactamente pero será operado en esta semana y no va a comenzar lanzando en el 2025 lanzando pero tú sabes no va a comenzar lanzando como se está esperando recuerden que si no lanzó en el 2024 porque se operó de una tomillón que la recuperación es de 10 meses a un año no pudo lanzar en el en el 24 y no va a comenzar lanzando en el 25 que por cierto los doyers y el equipo de los cachorros tienen una serie en japón y se esperaba ayer y se esperaba que él lanzara en su patria y eso pero lamentablemente no va a poder lanzar que por cierto hablando de los doyers a muki betts jugó rayfield esta temporada con el equipo campeón de los doyers y resulta que se dice que se dijeron los los ejecutivos del equipo que ahora él va a jugar en fin el rifle hay un jugador que estuvimos hablando hace unos minutos que juan soto que juega raíz fin ya está la gente está especulando ya la gente está diciendo que eso se está hablando con melón entonces de verdad que esas son informaciones especulaciones y se han sumado muchos equipos por ejemplo se han sumado los azulejos de tolo de toronto se han sumado los cachorros de chicago se han sumado el equipo de los restos de boston detrás de juan soto ojalá vaya para los reyes no pero yo yo creo que fuera bueno fuera bueno imagínense lo en toronto con 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 ahí con blady jr haciendo equipo fuera muy chulo verlo pero hay que ver porque yo no no creo que ese equipo ahora lo que tú tú sí vaticinaste aquí ajá que él no se quede en los yankees a no 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 tienen cuarto para lo que pasa es que los yankees le quieren dar quinientos y él no él no quiere quinientos cruzado señor yo te digo a ti no 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 él no quiere quinientos porque él sabe lo que vale que no y que no y que no que no quiere quinientos miren vamos a hablar de pelota invernal que ustedes no quieren vamos a dar qué es lo que está pasando el equipo de los toros no te burles de los toros que hay dolientes a mí no no pero me ay sí sí mira mi turba es mi hijo personal pero caramba mi hermano caramba los toros lamentablemente mira lamentablemente despidieron a su dirigente joseo yo no entiendo por qué porque adivina ya él no batea ya él no picha es que la la cuerda se rompe por los más finos si el equipo tiene un buen desempeño votan al manager mira toda la vida uno de a ti todavía tengo por aquí vamos a ver mira los toros adivina son último en bateo hay maria santísima no te ríos son último en picheo en efectividad la tienen y son último también hasta en fildes o sea son los que mejor han cometido ese equipo lamentablemente que tú crees que se deba eso crees que sea una deficiencia del manager o que él o que en general no le están poniendo mira te voy a aplicar algo para que para que el público me entienda por ejemplo para tú ganar un juego de pelota tiene que batear y tiene que pichar ese lo estoy poniendo claro claro huevita huevita entonces yo acabo de informar a la gente que son último en bateo último en efectividad mira la efectividad déjame decirte ahora mismo que lo tengo por aquí anotadito 4.76 y el relevo 4 5.32 no tienen nada entonces mientras tanto en la capital se está gozando leones del escogido allá arriba yo no me acuerdo cuando fue la última vez que se fueron a la final y 6 escogidos wow mira me la pusiste difícil hace mucho no fue no fue en aquella en aquella vez que el escogido perdió en el noveno yo creo que fue esa la primera vez que se puso la serie que perdió andy chávez era el cerador del escogido ahí no lo recuerdo y creo que fue 2000 lo necesitamos fue para allá atrás pero no lo recuerdo honestamente háblame de las posiciones sencillo leones del escogido están en la cima de la tabla de posiciones seguido por los tigres del 16 normal y luego las estrellas orientales que han hecho están jugando bien las estrellas no 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 se yo no te conozco no 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 las estrellas también también y si los leones del escogido también también déjalo llegar este muchacho no e'entrafo las estrellas quién 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 el cano cano yo no sé todo el mundo estás preguntando jugador más valioso en México yo lo dije aquí Cano Cano nació para batear sí, sí increíblemente y Tati mucha gente están diciendo como yo dije anteriormente México ve, dale tú exacto tú lo dijiste aquí que la gente quiere decir no, que salidita no morre a nada él lo dijo claro en una entrevista que se le hizo allá en el terreno de juego que no, recuérdate que Tati se perdió una gran cantidad de partidos al inicio de la temporada con los padres y evidentemente es muy difícil y es imposible el que sí está sonando que viene es José Ramírez con los leones del escogido también se dice que Eloy Jiménez va a venir por los toros no sé a qué pero se lo ha dejado de caer José Ramírez las águilas ibaeñas señores las águilas ibaeñas vino vino el puertorriqueño Yadier Molina a salvar a las águilas ibaeñas te dije las tres primeras posiciones entonces la quinta está en las águilas con siete y nueve bien después que llegó Javier entonces los toros que ya tú sabes están casi descalificados después que llegó Javier Molina ah no 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 tiene riesgo positivo tiene riesgo como de cinco y dos llegó ganando pero mira en casa tienen cinco y tres y en la ruta cuatro y cuatro o sea que que necesitan las águilas para llegar ganar que la gerencia resuelva su libro interno pues si porque hay una hay una cosita buena hay una cosita buena hay una realidad entonces repitiendo del tercero las estrellas los gigantes que están ahí tambaleando están en cuarto en quinto y sexto lugar águilas y toros del este respectiva háblame de la serie de Nueva York ay pero ahí se hagan un lío yo no sé porque ellos tienen un time y directo la voy cosió primero el licei y después la voy cosió para mí que fue el licei sí 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 porque había un lío con esta sí con el menudito porque si ellos están paralizando la liga para o sea paralizar un torneo para ir a ganar para ir dos equipos ganarse un par de pesos como que nosotros y los otros dicen y nosotros exacto pero él no es para Puerto Rico ahora que van y yo para el Malimpact para el Malimpact ah lo movieron de Puerto Rico ahora vamos para el Malimpact pero que entonces se hagan un lío porque no 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 se hagan un lío porque en Puerto Rico se quejaron allá entonces vamos a parar el torneo para que vengan o sea que hubieron diferentes bobillos pero si se va a dar ahora van las estrellas ya viajan creo que esta noche o mañana que hoy por cierto había un partido licei a Aguilar y se tumbó hay creo que hay un solo partido ajá exacto hay un solo partido por ese particular que el equipo de las estrellas se enfrentará a un equipo de Puerto Rico y a dos de Venezuela ah pero ahí no querían sí entonces bueno ya mira la NBA el equipo de los Cavaliers de Clive 9 y 0 están empezando con un buen pie este equipo que no todo el mundo el año pasado le fue bien quedaron creo que quinto en su conferencia pero le ha ido empezar con 9 y 0 son cosas que nadie espera también decir que por fin para los haters de LeBron James y y Bronny bajaron a Bronny para triple A de los Lakers va que no ha metido los puntos si el metió se llama South Bay esa es la liga de desarrollo que tiene el equipo de los Lakers y ahí ya mañana sábado Bronny va a tener su inicio que por cierto está vendido todos los tickets porque el tipo genera el tipo genera su público entonces también el equipo de Oklahoma City ha comenzado con 7 y 0 que también es importante este conjunto que se está pensando mucho en este equipo para avanzar incluso hasta la final del NBA o sea que en el caso de los Boston Celtics como tú lo ves para ti ese es el equipo que hay que ganarle yo vi un partido con con de Nueva York con el de con Curry el de esta semana el chef no es que Curry no es que si pero el equipo de Boston está muy compacto está muy bueno es que tiene de todo entonces cuando tú sientas uno aparece el otro que te hace el trabajo no al Horford está ahí le está yendo bien porque él entiende su rol él tiene su rol claro un hombre de 38 años ya él sabe su rol él juega sus minutos pero sabe hasta que edad juega un Lebron tiene 40 va para 40 si pero cuál es el límite no 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 hay límite mientras tú puedas seguir jugando por ejemplo ay que bueno que mencionaste a Lebron Lebron otro récord para los Jerez del Rey 1500 partidos jugados 1500 partidos jugados Lebron James en la historia de la NBA sexto sí no 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 es la historia es la historia sexto es la historia que más partidos ha jugado una carrera de 20 años impresionante gasta 1.5 millones de dólares al año en su body en su cuerpo en su cuerpo nada más vamos con la pregunta vámonos con la pregunta vámonos para la calle está Rosario está por aquí estamos hablando de deporte 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 en general deporte NBA el viernes deberíamos hablar de hockey de polo exactamente el final de aquí del baquetbol de aquí no está corriendo va Mezzo y Mauricio el baquetbol buenas el barrio lo descalificaron otro de 21 euros adelante aló aló no prospere esa llamada vámonos con la próxima buenas buenas tardes que fue lo que dice hey aló se cayó 809 540 165 buenas jueguensela buenas hola estoy oyendo que 630 millones entre 13 años 4.8 48 millones si si yo le entendí yo le entendí no ella no se equivocó ella los ceros confunden a cualquiera si que son muchos pero yo le entendí ella no sabe contactar adelante Eduardo ella yo con carita limpia carita limpia déme su opinión me gusta tu nombre Luis Rosario dígame el escogido Elisei cuando fue 2012 2013 de enfrentar verdad que si gracias el escogido le ganó y después le acogieron otra vez el escogido le ganó aunque tú eres cogidita 98 oye 98 que vino un tal chavo de venezuela que no le hicieron una carrera en la cera secular y lo mataron y ya el escogido tenía todas las cervezas frías para beber y vino Elisei de último y le ganó el juego gracias carita limpia gracias por guau se cae esa rápidamente 809 540 165 dos últimas preguntas buenas una preguntita vamos a ver algo la serie cuántos juegos regular son 25 25 digo mentira 50 son 50 son 50 perdón son 50 100% seguro igual que las águilas así mi mito se va a quedar el standing ¿cuál es tu equipo? vino con rabia apúntalo ahí apúntalo ahí él va a seguir viniendo todos los viernes le vamos a dar su puta dale leona escogido sigue al Elisei estrella oriental y toro al este son cuatro más clasificados me gusta me gusta pero no lo creo él dice que lo apunte ahí el problema tuyo es que te dejó tú le has hecho un ingrediente tú le has hecho un ingrediente de risa exacto con maldad si disociador buenas coge llamadas que me gusta que le den su funda hola hola muy bien entonces una pregunta el reticinio de San Quimira ¿será cierto? claro que sí las águilas están fuera cerrada puede venir pero no sea así no sea así entonces la pregunta la siguiente pregunta es el escogido brillará como nunca y perderá como siempre esa es la gran frase esa es la de ñunguito todos los días todos los días yo se la dejo calar lo que pasa es que hay un tema señores recuerden que cuando llega el Robin ahí que todo el mundo como que se apriete pero la pregunta mía que yo te tengo para ti Álvar Pujol el rol de Álvar Pujol como dirigente ¿cuál tú entiendes que ha sido el desempeño? te la estoy poniendo te la estoy poniendo bonita dame 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 Álvar Pujol papá esa ha sido la diferencia de los leones del escogido este año ¿por qué? porque tú estás viendo un tigre que dio 700 honrones en grande liga diciéndote mi hermano oye mi hermano mire si las cosas se hacen así entonces esa cercanía de Pujol que por cierto ha quemado dos o tres periodistas que le hacen la pregunta que cuánto le están pagando ¿qué te importa cuánto le están pagando? de verdad ¿qué te importa? a mí ¿qué me importa cuánto le están pagando? el dominicano sabe cuánto se está ganando la gente un hombre que se ha ganado muchísimos millones de dólares pero sí ¿cuánto le está dando Jochi? Jochi ¿cuánto te está pagando? exacto es una locura esa ha sido la diferencia adelante Eduardo Dionisio Dionisio te llamo ahora por favor dígame hágale pregunta si él tiene conocimiento que qué pasó hablando en los deportes con Enrique yo no sé si yo puedo hablar de él ¿tú puedes hablar de él? ¿tú puedes hablar de él? claro sí mira porque yo lo escucho todos los días ese programa mira pero tú de arena yo lo estaba diciendo a ella que lo cambiaron de emisora está en la 96.9 buenísimo ese programa y de verdad es un programa que yo lo escucho diario programazo si ya no está en la emisora que estaba ahora está en 96.9 buena dos últimas la primera de dos Eduardo pregúntame el hombre va a beso Mauricio ¿cuál a ti te gusta? él le gusta Mauricio la última no diga eso no sirve que te va a dar ¿y qué hombre es este? buena dígame buena tarde tengo un dato me gustan los datos Pujol está cobrando muchos cuartos pero ¿y quién te ha dicho? si nadie sabe cuánto le están pagando ¿cómo tú lo sabes? ¿tú estás creyendo? ¿tú trabajas en el escogido? una última ahora sí adelante adelante buenas tardes sí Eduardo vea está todo muy bien y yo sé que él es un personaje pero yo creo que debemos apoyar al baloncesto local tiene razón un Yacel Pérez vamos a hablar vamos a hablar del baloncesto local un ya apoyar un muchacho como Yacel Pérez que no ha entendido el tipo de jugador que es y se comporta como un jugador no profesional un jugador que él debe ser el sustituto de ¿cómo se llama? el mejor el capitán de la selección de Víctor Liz Víctor Liz él tiene que ser el sustituto de Víctor Liz y se comporta como peor que un muchacho de barrio él se vive mucho la película entonces ese tipo de comportamientos no tienen como a nadie como que le diga nada de estos jugadores entonces cuando vienen esos jugadores de Europa vienen para acá y como que se le inyecta el sistema de un 21 y yo cuando voy ahí es lo mismo que sentarme en un barrio a ver un juego de baquebol tú estás clasificando no pero no lo meten en el hoyo es que el mismo se incrimina tú estás clasificando el torneo dominicano como un 21ero mira yo te voy a abundar yo no represento nada vamos a decir que no ¿verdad? pero para yo poder sentarme en un juego de baquebol de aquí tiene que cambiar muchas cosas y yo no soy nadie ahí está donde la gente te sigue hermano para que te entren por ahí mejor Luis que te entren por ahí Luis Luis no dale Luis Rosario 28 ese es mi Instagram Twitter en todas las redes sociales Luis Rosario 28 recuerden mi canal personal de YouTube Deportes en 60 segundos y nada estamos por ahí ahí está gracias hermano nos vemos el próximo viernes por favor no te quede el viernes no te quede el viernes no te quede el viernes es el mismo golpe sabroso mira no te quede el viernes